Colgando un titán, esquivando efectivos policiales Las huachas butas quedan siempre hasta que se sale En plan, el sol le gustan los huachos reales Los fieles que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto toto, que yo te la soto Vámonos en moto y vayamos los locos Dale que arranca la toto, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo hace, me pasa a mi y me deja como No te quiero que se pique con todo Tu bota conmigo nace coro con lolo Usted de la butaca me dice que la enamoré Y cuando estoy sola a mi me llama que lo pasa a buscar En mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar Los planes ya están hechos, no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Está bajo lo menea Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina La mando un titán Me estoy dando efectivo policiales Las huachas gustan que dan siempre hasta que se sale A los chas les gustan los huachos reales Los fieles que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto toto, que yo te la soto Vámonos en moto y vayamos los locos Mueveme el toto toto, que yo te la soto Vámonos en moto y vayamos los locos La mando un titán que escuchan mi canción Mueveme el toto Mueveme el toto 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 toto Gracias.